El campeón, el campeón de clemencia, aquí está el campeón, el campeón de clemencia, presenta el segundo round, este es el campeón y su segundo round, aquí comienza, arranca el volumen 2, el segundo round. El campeón, 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 el campeón Lo siento, pero tengo agotas, sé que me duele, pero así es la cosa, ya no me quiero enamorar, lo que me hiciste ahora sí te quería enamorar, el segundo. Hoy lo que estamos en vivo, aranza, rollo era aquí, os parece a mí, está bien, aquí está el campeón, aquí está el campeón, aquí está el campeón. Salta en mi mano, ya no me acaricen, no me digas nada, solo cállate y escúchame lo que te diré. Y mi hermana, en Barranquilla, Tatiana, otra familia, otra mujer, tu vela ya apagó, con tus besos oscuros mis heridas. Y los que no me fallan, Marta, y el propio Suárez, mi viejo, así es el campeón. Yo no quería enamorarme, y ella llegó y te olvidé, y con tus besos me hizo reemplazarte. Yo no quería enamorarme, y ella llegó y te olvidé. Yo no quería enamorarme, y ella llegó y te olvidé. Yo no quería enamorarme, y ella llegó y te olvidé, el verde y la charcon, me aguqué. Fuiste la luz de mi vida, otra mujer, este es el campeón. Con tus besos oscuros, mis heridas Yo no quería enamorarme Y ella llegó y te olvidé Y con tus besos me hizo reemplazarte Y ella llegó y te olvidé Y con tus besos me hizo reemplazarte Y ella llegó y te olvidé Tiene la peluque, tiene la peluque Me ha lo que es, pero tengo a otra Sé que me duele, pero así es la cosa Ya no te quiero más Lo siento, pero tengo a otra Sé que me duele, pero así es la cosa Ya no te quiero más Miguel Plata Miguel Plata Yo lo siento, pero tengo a otra Sé que me duele, pero así es la cosa Ya no te quiero más Lo que me hiciste ahora Yo lo siento, pero así es la cosa Sé que me duele, pero así es la cosa Ya no te quiero más Lo que me hiciste ahora Yo no quería enamorarme Y ella llegó y te olvidé Camilo Náutica No quiero nada Ver la peluque, tiene la peluque, tiene la peluque Nie agree Y ella llegó y te olvidé Yo lo siento, pero así es la cosa Con tus besos me hizo reemplazarte Y yo también te quantidade Yo no lo siento, pero tengo a otra Sé que me duele, pero así es la cosa Ya no te quiero más Lo que me hiciste ahora a ti te destrozo Yo no quería enamorarme Rosa y Lapina Oye y los hermanos Mendoza Pegarito Yo no quería enamorarme Yo no quería enamorarme Yo no quería enamorarme María José y Juliet